Esto no, mira, aprovechas, ¿ok? ¡Pada! ¡Supreme! ¿Caburche es areta? ¡Sí! ¡Supreme! ¿Qué es suave? ¡Supreme! ¡Me de ayer! ¡Raja Mujcchan! ¡Eas es un bello! ¡Pose que hace! ¡Esta puede! ¿Cómo se llamaba? ¿Esto sea? ¿Te llamaba? ¿Te llamaba? ¿Te llamaba un poco más? Este es este 3 años. ¿Eso? ¿Todo? ¿Me está? ¿No? ¿Todo? ¿Todo? No, no, el chaco. Es el estrés en mi capa, tengo una práctica, me ayudando a todo, me dijo que me hicieron me ayudaron a 100 euros, me ayudaron a 100 euros, me ayudaron a 50 euros, me ayudaron a 100 euros, me ayudaron a 100 euros, Sí, pero tú, tú y tú, tú eres el hombre. Lo que tú eres el hombre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So, yo, yo, ¿qué? No, no. No, no. ¿Por qué me ha hecho esto? No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Ah,pulso! ¡Apulso! 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 Te lo he que soy de nuevo, nuestra madre... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.